Pese a que la mujer ha alcanzado importantes logros en salud, educación y en participación política, en materia económica y laboral, los avances no han sido significativos, señaló la maestra Marta Lamas durante la conferencia el dilema de la diferencia y trampa de la igualdad, disertada a invitación de la Fundación Isabel de la Parra. Marta Lamas señaló que sobre el tema de la paridad entre el hombre y la mujer, los grandes cargos en política, economía y milicia siguen siendo acaparados por el sexo masculino. Siendo la mentalidad de la población de las mujeres, los espacios de poderes son más humildes, tendrían que ser espacios místicos, igual que aquí, digamos, uno sale a la calle y tiene mujeres y hombres, que uno de repente llega a cierto tipo de reuniones políticas o reuniones económicas y no se ve esa vez. Este es, digamos, el reglamento político de paridad. Previo al inicio de la conferencia, Jaime Mieriterán, presidente de la Fundación Isabel de la Parra, destacó la importancia de la mujer en el desarrollo económico y político de Tabasco. Esa fuerza social tiene que estar encabezada, acompañada y empujada. El motor de la sociedad tiene que ser las mujeres tabasqueñas. Y por eso para nosotros las ideas de Marta Lamas, que es una de las mujeres más progresistas de este país, pues es importantísimo y estamos muy contentos de que haya aceptado venir a platicar con nosotros. Al concluir la participación de Marta Lamas, se continúa con la sesión de preguntas y respuestas, en donde hubo gran participación por parte del público. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.